Buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos a FINDES. Son las dieciocho horas del día diecinueve de noviembre. Damos inicio a la transmisión del webinario que tenemos programado para esta ocasión en materia de las normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Soy Emiglio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a ustedes. Me acompaña la profesora Alejandra Toscano Martínez, especialista en FINDES en el área de desarrollo organizacional, área que al respecto dirige, a quien me permito presentar como licenciada en Psicología Industrial con estudios de posgrado en administración de recursos humanos y tanatología. Su experiencia profesional se sienta en el área de recursos humanos como consultor de grandes empresas, cual es el caso de Cemex, de Nextel, de Kreidler, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Sabritas, entre otras. Desarrollando en todas ellas e implementando programas de definición de puestos y competencias laborales, así como de evaluación del desempeño, sueldos y compensaciones y clima organizacional. Antes de cederle la palabra a Alejandra, les hacemos la atenta invitación para que formulen sus preguntas, nos den sus comentarios, nos realicen sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Alejandra, buenas tardes. Podemos iniciar, por favor. Perfecto. Muchas gracias, Emilio. Pues voy a ir poniendo en un minutito para poder subir mi presentación. Ya me guardé segundos nada más. Listo. Nada más. ¿Me confirmas, Emilio, que se puede ver bien, que se ve ahí bien la presentación? Perfectamente. Todo listo, Alejandra. Adelante. Muchas gracias. Pues vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos. Les agradecemos mucho estar en este webinar. Voy a tratar de ser lo más clara y específica posible con respecto de lo que son las normas oficiales mexicanas. Mi nombre es Alejandra Toscano, como ya lo mencionó Emigdio. Prefiero que me digan Ale, pero bueno, ustedes pueden llamarme también Alejandra, como les quede mejor. Bueno, ya me presentó realmente lo más importante que les quiero compartir es que, además de lo que mencionó Emigdio, pues yo llevo trabajando con las normas oficiales mexicanas cerca de 20 años aproximadamente. Y ha sido un tema que realmente cuando me preguntan qué ha pasado con todo este tema de la 035, pues yo le agradezco mucho que haya llegado a ese 035, porque realmente incrementó mucho el interés en este tipo, en esta materia, que son las normas oficiales mexicanas. Las normas oficiales, me voy a adelantar, no son nuevas. Yo te digo, más o menos tengo 20 años de conocerlas, un poquito más, y de trabajar en ellas, que eso es algo que, bueno, me ha distinguido durante muchos años, porque no nada más es que conozcas las normas, sino que tengas como todo el contexto y sobre todo que tengas mucha práctica en el tema de haber presentado, por ejemplo, o participado en alguna inspección de trabajo. De lo que es la norma a la realidad, pues hay una gran diferencia y creo que siempre es bien importante conocerlo. Fíjate que las normas, entonces, no es algo nuevo. Las normas surgieron en los años 90, y déjame platicarte un poquito por qué surgen. En los años 90, en México, sucede algo a nivel comercial que nos pone y pues detona un tema, evidentemente, de intercambio comercial, pues muy importante con Estados Unidos y con Canadá. Este, seguro lo has escuchado, es el Tratado de Libre Comercio. En los años 90 estaba como presidente Carlos Salinas de Gortari. Justo cuando se sientan a la mesa Estados Unidos y Canadá para hacer este tratado, pues Estados Unidos y Canadá se voltean con México y le dicen, oye, pues sí queremos hacer negocio contigo, evidentemente México es riquísimo en muchas cosas. Decían, bueno, vamos a hacer negocio, pero algo que nos preocupa mucho es que en materia laboral, pues no tienen muchas cosas. Teníamos, porque sí existían, algunos instructivos, pero no eran como de carácter obligatorio, no estaban regulados como tal, y no se llamaban normas oficiales. Entonces, Estados Unidos y Canadá le dice a México que para que México pudiera participar en el Tratado de Libre Comercio, pues tenía que tener toda esta información, toda esta documentación que le permitiera, evidentemente, pues tener mayor efectividad y sobre todo competitividad con estos dos países. Entonces, en ese momento, pues Carlos Salinas de Gortari se voltea con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y le dice, hay que hacerlo. Si no lo tenemos, no vamos a poder participar en este tratado. Entonces, ¿qué hace la Secretaría de Trabajo y Previsión Social? Pues empieza a desarrollar una serie de normas, que son las famosas normas oficiales mexicanas. Pero dado la premura, el tiempo, la importancia que tenían estas normas, pues México, fíjate que curiosamente, se voltea a ver otros países para ver qué países puedan asemejarse con nuestra cultura laboral en términos de que pudiera aplicarse lo más pronto posible y encuentra gran similitud con las normas que establecen en España. Entonces, voltea a España. España tiene muchísimas normas. De hecho, si tú estás interesado en aprender de esto, te invitaría a que consultaras esas normas porque sí tienen muchísimas. Por ejemplo, de factores de riesgo psicosocial, nosotros tenemos una y en España hay cerca de 11, si no es que un poquito más. Entonces, hay mucha información. En ella se basan las normas oficiales mexicanas y no puedo decir que es un copy-paste, pero bueno, pues sí se parecen muchos. O sea, hay muchas similitudes entre ambas normas. Se crean, entonces, te estoy hablando, en los años 90, estas normas, pues ya tienen más de 30 años, 30 años aproximadamente. ¿Por qué te lo cuento? Porque de repente, pues para muchos, pareciese que la norma 035 es la norma o la única norma que existe y pues vamos a ver que no. Otra de las cosas que debemos de entender mucho es cómo se constituye el nombre de una norma. Evidentemente, NOM significa norma oficial mexicana. Siempre que te topes con una norma que empieza con NOM, debe de ser o es de carácter obligatorio. En algunos talleres anteriores me decían, no, ya lees que las normas, pues no se aplicaban porque no eran de carácter obligatorio. Siempre, desde que nacieron en los años 90, fueron de carácter obligatorio. Siempre se sancionaban. El único tema, pues es que realmente no se le había dado tanto auge hasta que surge, pues, esta 035. Entonces, bueno, NOM significa norma oficial mexicana. Recuerda, es de carácter obligatorio. ¿Por qué te lo menciono? Porque también vas a encontrar normas que se llaman o que inician con NMX. Ahí te lo escribí en el chat. Las NMX también son normas, pero son normas mexicanas. Las normas mexicanas no son de carácter obligatorio. Muchas de ellas son voluntarias. La 035, por ejemplo, se relaciona con una NMX, que es la 025, que es de igualdad y no discriminación, de igualdad laboral y no discriminación, que aunque la sugiere, pues no es de carácter obligatorio. Entonces, solo recuerda eso que es bien importante, sobre todo si estás en recursos humanos. Si es NOM, es obligatorio. Si es NMX, es de carácter voluntario. Después viene un número. Ese número es un número consecutivo de las normas. Ese se le asigna, la STPS se lo asigna. Cuando la STPS asigna ese número, pues ese número ya se le queda para siempre. No se va a cambiar. Entonces, si se eroga la norma, es decir, se quita, se lleva su número y se pone otro. Pero bueno, siempre cada norma va a estar asignada a un número en particular. Que va a ser, evidentemente, pues un número consecutivo. Después te vas a topar con la institución que hizo la norma, que la emite, pero que también la regula. En este caso es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Vas a encontrarte muchísimas normas. Hay Secretaría de Salubridad, de otras instituciones también tienen sus propias normas. En este caso, pues si tú estás en Recursos Humanos, pues todas las normas que digan STPS será parte del conjunto de normas que hay que darle cumplimiento. Y por último, aparece un año. El año puede tener dos significados. En primer lugar, es el año en que se publicó por primera vez esa norma. En el caso del ejemplo de la 035, pues se publica el 23 de octubre del 2018. Por eso aparece 2018. Sin embargo, estas normas no son fijas. Es decir, no quedan para toda la vida y no se les hacen modificaciones. Por el contrario, existe un reglamento que dice que hay que estarlas renovando, hay que estarles actualizando esas normas. Cuando se hace esta revisión o esta actualización, algunas normas tienden a tener algunas modificaciones. Si la norma tiene alguna modificación, se vuelve a publicar. En esa nueva publicación se pone ahora ese año en que se da a conocer los cambios a esa norma. Por lo tanto, vamos a tener el año en que se publica por primera vez una norma o el año en que fue modificado. Esto es un poquito complicado porque a veces las normas cambian. Y si tú no te enteraste que cambian, cuando las busques en Google, por ejemplo, pues puedes tener una versión anterior. Entonces, siempre es súper importante que garantices que el listado de normas con el año correspondiente sea el más vigente para que no vayas a dar cumplimiento con algo que a lo mejor ya cambió y tendrías que, obviamente, ajustar toda tu norma o la norma que se haya modificado. ¿De dónde nacen o cuál es, digamos, el sustento legal de las normas oficiales mexicanas? Evidentemente, todo nace de nuestra Carta Magna, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa Carta Magna, en conjunto con algunas instituciones, como en el caso de la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Salud, del IMSS y de Semarnat, se juntan con sus respectivas leyes y con sus respectivos reglamentos. Solo como dato cultural, una ley te dice el qué se tiene que hacer, mientras que un reglamento te dice el cómo se tiene que hacer. No puede haber ley sin que tenga un reglamento, porque la ley, recuerda, me va a decir el qué tengo que hacer, pero el reglamento me especifica el cómo lo tengo que hacer. En este caso, si te fijas en el recuadro del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente del Trabajo, te pongo una flechita de que ese ya cambió de nombre. Ahora se llama Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Por qué no lo cambio? Bueno, pues porque es muy importante nuevamente que si tú buscas en este reglamento, te vas a topar con los dos. En la red, lamentablemente, queda mucha basura. Y digo basura porque ya no es un documento que vamos a utilizar. Pero si no sabes este pequeño y gran detalle, pues puedes estar consultando el reglamento previo. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Si tú estás en Recursos Humanos, es importantísimo que tengas entonces tu Ley Federal del Trabajo más tu Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, se juntan estas cuatro instituciones con sus leyes, con sus reglamentos y se incorporan los que son los convenios laborales internacionales. En todo eso en conjunto, pues se crean las normas oficiales mexicanas. Seguramente te preguntarás, porque ahorita que veía en el título aparecían solo seis normas. ¿Alguien tiene una idea de cuántas normas son en total? Ahí pueden escribirme en el chat. Yo tengo la facilidad de poderlos leer. ¿Alguien tiene una idea de cuántas normas son actualmente? Hay gente incluso que creía que solo existía la 035. Cuando me decía, Ale, ya estoy dándole cumplimiento a la norma. Le digo, ¿y todas las demás? Sí, ay, no, no sabía. No, no tenemos alguna suposición de cuántas son. Cuarenta y cuatro. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Pues sí, son cuarenta y cuatro normas oficiales mexicanas. Fíjense cuántas son. Es muy importante que tengas ese dato, porque de repente, pues creemos que pueden ser menos. Esas normas, esas cuarenta y cuatro normas, lo que hizo la Secretaría del Trabajo fue segmentarlas por rubros. Creó entonces las normas de seguridad, las normas de salud, las normas de organización, las específicas y las de producto. Cuando tú estás en tu organización y vas a implementar las normas, es muy importante saber qué haces. Si eres una empresa de servicio o eres una empresa de productos. Si eres una empresa de productos y si eres la productora, es decir, que tú procesas esos, ese producto final, que al final del día terminas vendiendo o manejas sustancias, etcétera, pues vas a tener que aplicar más normas a tu centro de trabajo. Entonces, fíjense, depende mucho de la operación. No todas las normas se aplican para todas las empresas. En función de tu operación, dependerá las normas que te van a aplicar. Te explico un poquito. Las normas de seguridad, seguridad y salud en el trabajo. Antes le llamábamos seguridad de higiene. Yo creo a lo mejor alguno de ustedes ubica el concepto, pero antes se les llamaba de higiene, hoy no, y se les cambió por salud. ¿A qué se refiere seguridad y a qué se refiere salud? Seguridad se refiere al tema de accidentes, evidentemente, de trabajo. Entonces, todas las normas, ve el contexto general, todas las normas oficiales mexicanas tienen la finalidad de evitar accidentes, por un lado, que es seguridad, y enfermedades, por el otro, que es salud. Entonces, siempre que escuches seguridad, tiene que ver con accidentes. Siempre que escuches salud, tiene que ver con enfermedades. Bueno, entonces, estas 44 normas se dividen en 12 que son de seguridad. Estas 12, lo que vamos haciendo para poder implementarlas a tu empresa, pues es primero definir si aplican o no para tu centro de trabajo, y así cada una de ellas. ¿Cuáles es muy probable, dependiendo del giro, evidentemente, que son menos comunes que apliquen para todos? Las específicas. Las específicas aplican únicamente para ciertas industrias en particular. No sé si alcanzas a ver, pero dice, plaguicidas, aprovechamiento forestal, ferrocarriles, minas, construcción, minas subterráneas de carbón, etcétera. Entonces, si tú estás en alguno de estos rubros, evidentemente aplica para tu empresa. Pero si no, pues no tendrás que cumplir esas siete normas. También las nueve normas que aquí aparecen, que son las de producto, aplican únicamente para empresas que se dedican al tema de extintores, de incendios, de equipo de protección personal. Entonces, si no eres una empresa que se dedique a eso, pues también eliminaríamos o no tendríamos que dar cumplimiento con esas nueve. Entonces, bueno, a esa lista de cuarenta y cuatro, si es que así es tu empresa, pues podemos quitarle dieciséis. ¿Ok? Ahora, ¿qué es muy importante? Las de seguridad, salud y organización. Esas sí, prácticamente aplican para todos los centros de trabajo. Va a variar porque, insisto, también tiene que ver si eres una empresa que se dedica a la producción de algo, normalmente aplican más. ¿Por qué? Pues porque se entiende que si utilizas maquinaria, pues el riesgo es mucho mayor para tus colaboradores. Todo esto entonces va enfocado a que cuides a los colaboradores con la finalidad de que prevengas accidentes y enfermedades. ¿Cómo se aplican estas normas? Yo por ahí veía en el título inicial que aparecían ciertas normas. De las más conocidas ahorita, pues son las 0.35. Si te fijas, las 0.35 está contemplada como una norma de salud. ¿Por qué salud? Pues porque habla que la consecuencia de tener factores de riesgo psicosocial en tu centro de trabajo, pues va a impactar en la salud mental de tu colaborador, aunque también algunos riesgos puedan tener alguna implicación, incluso hasta física. Como física, un factor de riesgo psicosocial son las condiciones inseguras en el centro de trabajo. Entonces, bueno, pues eso también podría ser considerado, pues, un riesgo evidentemente. Y hay una nueva norma que salió muy pegadita con la 0.35, que es la 0.36. La 0.36, te cuento, es una norma que se dividió en tres partes. La parte que acaba de salir es la parte 1, que te habla de la carga manual del colaborador. ¿Qué es carga manual? Pues tal cual son cuando tienes un colaborador. Por ejemplo, si tienes almacenistas, si tienes almacén, evidentemente vas a tener almacenistas y seguro la gente hace carga manual de cajas, de cosas y demás. Entonces, eso tendrías que implementar esta norma. No sé si te has fijado que me he referido mucho a no empresa, sino al centro de trabajo. ¿Por qué quiero mencionártelo? Porque los centros de trabajo son realmente los que inspecciona la Secretaría del Trabajo. ¿Qué significa esto? Cada norma siempre vamos a ver si aplica o no por cada centro de trabajo. Vamos a suponer que tú tienes un corporativo. Vamos a llamarle al corporativo, es el 1. Y tienes cuatro sucursales. Una sucursal en Guadalajara, una en Monterrey, una en Veracruz y otra más en, ¿dónde te gusta? En el sur, en Chiapas, ¿no? Bueno, ¿qué significa esto? Cada una de estas oficinas o sucursales que yo te mencioné, incluyendo el corporativo, son un centro de trabajo. Cuando tú tienes una inspección, no creas que te va a inspeccionar. Vamos a suponer que llega a Guadalajara y no te va a pedir la información de las otras cuatro sucursales, sino solamente te van a pedir información de ese centro de trabajo. Pero, ¿qué es muy importante? Que tú tienes que definir por cada centro de trabajo qué normas aplica, ¿sí? Aguas con esto. De repente me dicen, oye, Ale, nosotros somos una planta productora. Entonces, si yo produzco, aplica esta, esta y esta. ¿Cuántos centros de trabajo tienes? Cuatro. ¿En todas tienes planta? No, solamente está en Monterrey. Ah, no, entonces no aplican todas, ¿sí? Entonces, fíjate, ahí sí puedes anotarlo, considerarlo. Recuerda que tenemos, aplica esto por cada centro de trabajo. Si tú lees alguna norma oficial mexicana, te vas a dar cuenta que nunca aparece la palabra empresa. Siempre aparece la palabra centro de trabajo. Y dependerá mucho, muchas de ellas dependen del número de colaboradores que tengas en ese centro de trabajo. Te pongo un ejemplo con la 035. La 035 divide en tres categorías los centros de trabajo. De uno a 15 colaboradores, de 16 a 50 y más de 50. Y te dice, si tu centro de trabajo tiene este rango, tiene que cumplir con estas cosas. Entonces, fíjate, evidentemente, a mayor número de colaboradores en un centro de trabajo, las normas son más específicas, van a pedirte más requerimientos, evidentemente. Entonces, tal hacha dos, cuántos centros de trabajo tengo, cuántos colaboradores tengo en cada centro de trabajo y por cada una de estas normas, ¿qué me aplica? Porque no va a aplicar para todos igual, ¿vale? Entonces, ese es un concepto que sí te quiero compartir porque va a ser bien, bien importante. Jorge me pregunta si van a poder ver la presentación grabada. Así, va a quedar grabada, posteriormente va a aparecer en el canal de FINDES. Entonces, van a poder ver ahí la repetición. ¿Qué te quiero compartir muy rápidamente? Porque tenemos muy poquitos minutos. Las inspecciones de trabajo. No nada más es que des cumplimiento con las normas, sino la Secretaría del Trabajo dice, ¿ok? Estos son los instructivos de trabajo para evitar enfermedades y accidentes. Voy a validar que los estás cumpliendo. Y en ese voy a validar que los estés cumpliendo, se le conoce como inspección laboral o inspección de trabajo. Vas a encontrar que existen tres inspecciones de trabajo. Ordinarias, periódicas y extraordinarias. ¿Cuáles son las inspecciones de trabajo ordinarias? Las ordinarias son aquellas en donde la Secretaría del Trabajo, que tiene un listado de muchísimas empresas y muchísimos centros de trabajo, saca como si fuera sorteo y dice, la empresa Patito S.A.D.C.B. ha salido premiada. Bueno, no sé si puedo decir que premiada, pero te va a tocar una inspección de trabajo. En esta inspección van a poderte revisar varias cosas que ahorita vamos a ver. Entonces, una ordinaria es una inspección que no se generó por alguna queja en particular, ni por un evento en específico, sino que saliste premiado, tu centro de trabajo salió en esa búsqueda aleatoria y te van a hacer esa inspección. Cuando te hagan esta inspección, el inspector pues va marcando como una especie de checklist en donde vienen todas las normas y va diciendo, esta sí la tiene y cada norma tiene ciertos requerimientos. Entonces, va marcando, esta se aplica, que sí me presentó, que no me presentó. Esta no aplica, entonces la bloquea, la que sigue y así consecutivamente. Al finalizar esa inspección, vas a ver una serie, pues a lo mejor de observaciones que no cumpliste en tu centro de trabajo. Para esas observaciones, vas a tener cinco días para poderlas subsanar. Entonces, cuando tengas esa inspección y saquen esas observaciones, hay que trabajarlas rapidísimo porque solo nos dan cinco días. Hay muchas personas que me han dicho, oye, Ale, no, fíjate que yo hablé con el inspector y con la secretaría y me dieron un mes. Hay que hacer un trámite evidentemente específico. Yo no quiero que te vayas a confiar con esa información. Sí te la comparto porque seguro hablando con alguien más que puedas compartir esto, alguien te lo puede decir, pero no está como un reglamento. No es como siempre o te van a poder dar ese tiempo, no. No, sí depende de la oficina, de la Secretaría del Trabajo, incluso a veces local. Por eso es que a veces pueden darte más tiempo. Solo no te confíes. Técnicamente son cinco días los que contamos para dar cumplimiento con o subsanar esas observaciones. Después van a regresar a los cinco días. Sigue siendo parte de la ordinaria, por llamarlo de alguna forma, para validar que efectivamente ya hayas cumplido. Si ya cumpliste, palomita. Si no cumpliste, ahí ya es cuando empieza un proceso sancionador, donde se dice, oye, finalmente se le dio tiempo, no lo cumplió, y vamos entonces a poner una sanción. Esas son las ordinarias. ¿Cuál es la periódica? Normalmente después de que ya por primera vez tuviste una inspección ordinaria, la probabilidad, pues ya no es tan probabilidad, del 100%, que vas a seguir teniendo inspecciones periódicas. Tenemos clientes que tienen hasta dos inspecciones al año. Hay otros clientes que solo les toca una vez al año. Va a variar. Pero ya prácticamente no te vas a poder quitar esas inspecciones. ¿Vale? Entonces, esa es una inspección periódica. Es una inspección para validar que sigas dando cumplimiento con todo lo establecido en las normas oficiales mexicanas. Y por último, tenemos las inspecciones extraordinarias. ¿Qué es una inspección extraordinaria? Una inspección extraordinaria es una inspección que se originó por la queja de alguno de tus colaboradores. ¿Sí? A ver, cuéntenme, ¿en dónde presentamos como colaboradores una queja de trabajo? ¿Alguien tiene idea? No. En la Secretaría del Trabajo. Ok. Gaby, Aurora, ¿pero en dónde en particular de la Secretaría del Trabajo? En conciliación. Ok. No. Fíjense. En conciliación y arbitraje, que sería la Junta de Conciliación y arbitraje técnicamente, ya va un colaborador a presentar una demanda. ¿Sí? Justo, Jessica. Lo vamos a presentar en Profedet. Profedet es la Procuraduría de la Defensa del Trabajador. Entonces, esta Procuraduría lo que hace justo es eso. Recibir a los colaboradores que tienen una queja, incluso de su trabajo actual. No necesita ser ex colaborador. Yo puedo ir en este momento y decir, oye, quiero quejarme porque en mi centro de trabajo no están aplicando medidas COVID, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué hace Profedet? Profedet toma tu nombre, tus datos generales, y esa información, Profedet se voltea, ahora sí, con la oficina de inspecciones laborales y le dice, oye, tengo una queja. Inspecciones la recoge y dice, ok, voy a mandar a un inspector para revisar ese punto en particular, que sería la revisión de los cuidados frente a COVID. ¿Ok? Entonces, esta Procuraduría, pues, hace eso. Ahora, a tu empresa jamás se le dice el nombre de la persona que presentó esta queja. No va a ir el inspector y va a decir, oye, fíjate, Juanita fue a presentar una queja. Jamás. Esa información es confidencial. Si te la preguntan, si te van a preguntar tu nombre, porque para ellos, pues, es importante saber que estás en esa organización. Pero fuera de eso, esa información no se le da al, digamos que al centro de trabajo. También puedes presentar una denuncia o una queja directamente con la oficina de inspecciones laborales. Entonces, el colaborador tiene ambas opciones. Ojo aquí nada más. No se necesita ser colaborador para presentar una queja. Vamos a suponer que yo veo un anuncio que dice, de una vacante, que dice, se busca director de recursos humanos. De 25 a 45 años, ¿no? Yo leo ese anuncio y digo, oye, no, me estás discriminando. Por poquito, pero ya me pasé. Entonces, puedo ir también a Profedet y levantar una queja a una empresa en la cual yo no trabajo, pero que incurrió en un acto de discriminación. ¿Vale? Te lo comparto porque sí es importante que sepas y que a veces creemos que nada más colaboradores pueden presentar esas quejas y no, no es cierto. Puede ser cualquier persona. Bueno, para cualquiera de estas vas a contar solo con 24 horas para máximo, perdón, mínimo, para que la Secretaría del Trabajo, en este caso, a través de su oficina de inspecciones laborales, te avise que vas a tener una inspección. En ese citatorio dice inspección ordinaria o inspección periódica o inspección extraordinaria. Depende del tipo de inspección que sea, ¿sí? Normalmente son entonces mínimo 24 horas. En el reglamento de inspecciones en las extraordinarias dice que el inspector incluso puede llegar en ese momento y es válido. Hoy en día de las que sabemos que más han estado haciendo en la actualidad es las inspecciones para los protocolos de COVID. Entonces, esa es una extraordinaria. Llegan a la empresa, tocan la puerta, se identifican como inspectores laborales y empiezan la inspección extraordinaria. Bueno, esos son como los tipos de inspecciones. ¿Qué te van a poder revisar? Las inspecciones se van a dividir básicamente en tres categorías. Condiciones generales de trabajo, condiciones generales de seguridad y higiene y capacitación. Condiciones generales de trabajo, ¿qué significa? La Secretaría del Trabajo no solo quiere validar el tema de accidentes y enfermedades, que sería la de en medio, condiciones generales de seguridad y higiene, sino que quiere validar que el centro de trabajo cumpla con todos los elementos marcados en la Ley Federal del Trabajo. Como cuáles, contratos, jornadas de trabajo, pago de prestaciones, tus prestaciones de ley, que estés inscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social, que tu centro de trabajo pague las cuotas correspondientes al IMSS, que te estén pagando aguinaldo, vacaciones, que se respete tu antigüedad, entre otras cosas. Entonces, todos los elementos que te acabo de decir entran en un rubro llamado condiciones generales de trabajo. En esas condiciones generales de trabajo, tú como centro de trabajo tienes que hacer muchas cosas. Por ejemplo, tienes que hacer el tema de una comisión mixta del cuadro general de antigüedades. Ese cuadro general de antigüedades, pues es justo un documento que se tiene que hacer en donde viene el nombre de todos los colaboradores su puesto, su área y la fecha de ingreso. Este documento se tiene que publicar para que los colaboradores se busquen, por decirlo de alguna forma, y digan, ah, sí, si entra en tal fecha, palomita, ¿no? ¿Qué quiso hacer la ley federal de trabajo? Pues obviamente evitar que te quiten antigüedad. Seguro muchos de ustedes están diciendo, sí, pero hay muchas empresas que te dan de baja y te dan de alta. Claro, eso es incorrecto. Pero precisamente por eso es que hacen ese tipo de inspecciones, ¿va? Entonces, bueno, ese es en el tema de condiciones generales de trabajo. Van a revisar un contrato laboral, pero que el contrato esté lleno, evidentemente, no crean que va a llegar y le vas a decir, aquí está mi machote en blanco, ¿no? Ese es el que utilizo. Te va a decir, no, quiero uno real, quiero uno firmado, ¿sí? y va a validar que tenga las cláusulas que te pide la ley federal como son pues el tipo de jornada, tus horarios, la fecha de pago, la forma o medio para pagarte, que vengan enunciadas tus prestaciones, obviamente que esté firmado. A partir del primero de mayo del 2019, se incluyó la parte de beneficiarios también en el contrato, también te van a pedir eso, tu reglamento interno de trabajo que esté depositado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, entre otras cosas, ¿va? Condiciones Generales de Seguridad e Higiene es todas las normas que vimos, las 44, dependiendo de cuál aplique para ti, evidentemente, ¿no? Y por último, tenemos la parte de capacitación. Hay en materia de capacitación unos documentos, seguro los han escuchado. Se los estoy anotando aquí en el chat, por eso me distraigo un poquillo. Ay, nada más se los mandé a Jorge. Jorge me escribió. A ver, ahorita se los mando a todos para que lo vean, para que los conozcan sobre todo. Ahí está. Estos formatos son los famosos formatos DC 1, 2, 3, 4 y 5. DC 1, DC 2, DC 3, DC 4 y DC 5, ¿sí? Estos formatos de capacitación, toda esta información que yo te estoy compartiendo, la encuentras evidentemente en la página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. La página está un poquito desactualizada, la verdad es que no le han metido mucho interés a la página, pero buscándole y rascándole puedes encontrar esta información. Los formatos DC son formatos que aplican todas las normas que te esté platicado. Todo esto aplica desde un centro de trabajo que tenga una persona, ¿sí? Hay veces que me dicen oye, pero si yo solo tengo 5 o solo tengo 3, no importa, tienes que cumplir con todo lo que corresponde. Estos formatos son exclusivos de capacitación. Te los nombro muy sencillo y muy rápido. El DC 1 te habla de la constitución de la comisión mixta de capacitación, adiestramiento y competencias laborales. Más menos porque el nombre son muy largos. El DC 2 son los planes y programas de capacitación. El DC 3 son las constancias de habilidades laborales. DC 4 son las listas de constancias de habilidades laborales y DC 5 es el formato para darte de alta como instructor externo, autorizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Bueno, cuando tú tengas una inspección ordinaria o periódica, te van a poder pedir los tres elementos, uno de ellos, dos de ellos. La autoridad decide qué me ha tocado a mí. En el 95% de los casos me ha tocado que te hagan la inspección sobre condiciones generales de trabajo y sobre condiciones generales de seguridad y higiene. que créeme que es muchísima información. Capacitación no tanto, me ha tocado que sea inspeccionado, no te estoy diciendo que no, pero normalmente pues son estos dos elementos. En una inspección extraordinaria solamente te inspeccionan un elemento, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, que alguien diga, oye, a mí no me pagaron utilidades y yo vi que el dueño se compró un coche nuevo. Quiero quejarme porque no me dieron utilidades. Ah, pues solo se va a revisar la parte de utilidades. Alguien puede decir, oye, en mi contrato de trabajo no está mi sueldo real. Van y revisan solo ese aspecto. ¿Qué es importante que sepas? Que los inspectores de trabajo no te pueden inspeccionar más de lo que no aparece en el citatorio, ¿sí? Si en el citatorio dice que te van a revisar condiciones generales de seguridad y higiene nada más, aunque el inspector diga, pues ya que ando aquí, préstame tu contrato. No, inspector, eso no se puede. Y ellos lo saben perfecto, ¿sí? Que hemos encontrado y es una realidad que cuando el inspector se da cuenta que no sabes mucho, pues a veces hasta me dicen, Ale, no, a mí me pidieron tal, 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 ¿no? Pues sí, pero te lo pidieron no porque lo tenían que pedir, sino te lo pidieron porque se dieron cuenta que desconocías y lamentablemente, bueno, pues eso se presta para muchas cosas, ¿no? Bueno, pues en términos generales, esto es muy brevemente, pues todo lo que es el tema de normas oficiales mexicanas. La idea, pues básicamente era darte un contexto general, sobre todo que supieras de dónde surgen las normas, cómo se emiten, quién las emiten, cuáles son las normas que las conozcas y sobre todo la parte de inspecciones laborales. Que sepas que no nada más hay que dar cumplimiento con las normas, sino que tiene una responsabilidad y que puede ser inspeccionado en cualquier momento que la Secretaría del Trabajo así lo decida. Pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Aquí estamos al pendiente. Alejandra, daremos unos minutos para que antes nos puedan hacer opiniones, sugerencias, dudas. Y mientras esto ocurre, recordarles, invitarles a todos ustedes a que todos los jueves nos sigan a las 18 horas, espacio en el que estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 26 de noviembre, repito, a las 18 horas, estaremos hablando de la ley de protección de datos. Los invitamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Y bueno, porque aquí nada más pues nos agradece mucho a Migdio, que muy buen, buen resumen y útil. Me da mucho gusto, Jorge, qué bueno. Gracias, Jorge, gracias a todos por su participación. Y siendo las 18 horas con 41 minutos, día 19 de noviembre, damos por concluido el desarrollo de este webinario. Alejandra, muchas gracias. Nuevamente, gracias a todos ustedes. Hasta luego. Gracias, Alma, gracias a ustedes. Buena noche. Gracias. 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 Gracias.